Y qué mejor que comenzar las clases con las predicciones meteorológicas. ¿Qué tiempo va a ser en Madrid, a ver? Va a ser... ¿Qué viene preparada? ¡Sol! Toma ya. ¿Y en Asturias, mi tía? A ver, yo creo que... No, pero bien, no, pero bien, Marisabel. Rubén, siempre. Rubén, en Asturias siempre llueve. Venga, Marisabel, concéntrate bien. Dentro de este sobre hay un dibujo. ¿Qué dibujo puede haber ahí? Concéntrate. Tiene que haber el dibujo de algo. Algo que tú no tienes ni idea, pero que por medio de la concentración... ¿Qué? ¿Eso es trampa, chiquilla? Que no, que es una nube. ¿Qué había? Una nube. Qué tramposa. ¿Qué puede hacer en Huelva? Sol. ¡Hala, sol! Mira cómo tira para acá, ¿eh? Te tienes que adivinar lo que tengo dentro de este sobre. El dibujo de una... Ratonera. No, de una nube. Una ratonera. No, un coche. Ratonera. No, que esto es un... No sé ni lo que es esto. Este será el material que vamos a utilizar para tu experimento. Es un cuaderno de colores. Es normal, lo que pasa es que ahora hay que transformarlo en algo mágico, ¿vale? Venga, con la varita coge y le das así un... ¿Qué has hecho? Nada. A ver, ¿hacer paso mágico? Oye, ¿que me lo has doblado? No. ¿Qué te he visto yo? ¿Qué no? ¿Una ratonera? No, de un pájaro. ¿Pero qué te pasa a ti con las ratoneras? Porque la tienes aquí. Ahí va, claro. Los magos, que estamos llenos de... ...trampas. Bueno, María Isabel, lo que voy a hacer ahora para este experimento es medir tus capacidades artísticas. ¿Se te da bien dibujar? Sí. Venga, pues empezamos. ¡Una casa! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Un pájaro! ¡Tiempo! Nada. Un tiranosaurus rex. Es que lo dibuja. Yo creo que no necesito ni el cronómetro. Un tiranosaurus rex. También puede ser un pollo. Evaluación final. La nota final para María Isabel. Un 6. ¿Qué te parece? No. Eso nada. Un 6 sobre 9. Que no, que no. Que no está mal. ¿Un 6 sobre 9? Un 9 mejor, ¿no? Anda, qué tramposa. Un 9. Bueno, pues con este 9, María Isabel, nos vamos directamente a Platón y Salacabula. ¿Estás preparada? Es que lo que pasa es que me da un poquito de...